El primero de los principios es la seguridad. No puede funcionar una plataforma electrónica si no estamos pensando en la seguridad del usuario, si no estamos pensando en la seguridad de los recursos de los usuarios y por eso desde que nace, desde el primer diseño del CODI, viene la seguridad engranada en ese diseño original. El segundo elemento que es muy importante para que una plataforma pueda funcionar hacia el público en general es que tiene que ser muy sencilla. Una plataforma tiene que ser muy natural, de manera que la gente simplemente abra su celular, abra su aplicación y con un par de botonazos en el teléfono pueda empezar a realizar transacciones tanto desde la perspectiva del cobrador como desde la perspectiva del vendedor. Otro elemento muy importante para que esto funcione como un elemento en la actividad económica es que el sistema tiene que estar listo cuando la actividad económica está sucediendo y para nuestro país, eso sucede las 24 horas del día, los siete días de la semana. Nuestra plataforma tiene que estar activa en esas condiciones. Y finalmente, cuando estamos comparando lo que puede suceder o lo que hace la gente hoy en día con un billete cuando va a la tiendita, en oposición a lo que pasa con un pago electrónico, pues hay unos ciertos costos, es muy importante que la gente pueda de cierta manera mantener esa actividad económica, minimizando los riesgos a la salud. El CODI nos puede ayudar, puede ser un aliado muy significativo en términos de cómo podemos al menos cobrar ese último pedazo de la actividad económica, cómo podemos realizar el pago teniendo una sana distancia. Entonces, resumiendo muy facilito, son dos pasos por parte del vendedor, que es generar el código QR, enviar el código QR, dos pasos por parte del comprador, que es leer el código QR, aceptar el pago y finalmente se recibe un mensaje confirmando que la operación ya se realizó.